¡Aupa su caldarís! Hoy vamos a hacer una receta muy sencilla que es perfecta para solucionar una cena o para preparar un picoteo informal entre amigos. Cuando era pequeño esta solía ser la cena de los viernes, justo antes de ver en la tele el mítico 123. Por aquel entonces siempre freíamos las empanadillas y estaban bien ricas, pero en esta ocasión las vamos a cocinar en el horno, porque están igual de buenas y son más saludables. Toma nota de los ingredientes que vamos a utilizar en esta receta. Tres paquetes de obleas para empanadillas, una cebolla morada de zaya, 350 gramos de bonito en aceite, 400 gramos de tomate triturado, un bote de pimientos del piquillo, una cucharada de tomate concentrado, una alegría riojana, un huevo, sal de añana y aceite de oliva virgen extra. Precalienta el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Mientras se calienta el horno pica fino la cebolla morada de zaya y corta los pimientos del piquillo y la alegría riojana del mismo tamaño que la cebolla. La alegría riojana aportará al sofrito de las empanadillas un toque picante bien rico. Pon a calentar una sartén a fuego medio con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y echa la cebolla morada de zaya picada para que se vaya pochando. Sazona la cebolla con unos pellizcos de sal de añana. Cuando la cebolla esté pochada y empiece a transparentar añade los pimientos del piquillo y la alegría riojana. Saltea durante 5 minutos a fuego medio. Incorpora al sofrito el tomate triturado junto con una cucharada de tomate concentrado para potenciar el sabor. Remueve los ingredientes con una cuchara de madera para que se integren bien. Deja que se cocine el sofrito durante 10 minutos para que se evapore el agua y se concentren los sabores. Apaga el fuego y retira la sartén de la placa caliente. Escurre las latas de bonito y añade los lomos desmigados al sofrito. Remueve el relleno de las empanadillas con una cuchara de madera hasta que se integre completamente el bonito desmigado con el resto de ingredientes. ¡Encarná! Coge una bandeja de horno y cubre su superficie con papel sulfurizado. Coloca en un bol el sofrito de tomate y pimientos con bonito desmigado. Vete rellenando las obleas de empanadillas. Coloca una oblea sobre tu mano y rellena con una cucharada de sofrito. Pliega hacia el centro, sella con los dedos y cierra el relleno presionando los bordes con ayuda de un tenedor pequeño. Repite la operación hasta terminar de rellenar todas las obleas. Necesitarás hornear en dos tandas para hacer los tres paquetes de masa para empanadillas. Casca el huevo y bátelo en un bol. Con la ayuda de un pincel, pinta la superficie de todas las empanadillas. Así, al hornearlas, tomarán un bonito tono dorado y brillante. Introduce la bandeja con las empanadillas en la ranura central del horno. Y hornea a 180 grados con calor arriba y abajo durante 30 minutos, sin perder de vista el horno. Cuando las empanadillas estén bien doradas, sácalas del horno y deja que se enfríen. Llama a tu vecina encarna, abrid unas birras y atope con las empanadillas de móstoles. No va a quedar ni una. Y no te olvides de suscribirte al canal si es que no lo has hecho aún. Dale un buen me gusta a este vídeo y deja algún comentario para que puedas seguir creciendo. Gracias, Esquerri Casco.